¿Cómo se llama esta obra? Esta es una zampita, me gusta muy... Vamos, vamos. Se nos acaba de recibir de abogadas. Me gusta muy, 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 muy. Cuando llueve, de tal que el recuerdo me lleve y por llena perderme al sano amor. Mojadita de agua, y por llena perderme abrazando al amor. Mojadita de agua, y por llena perderme al sano amor. Me gusta muy, 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 muy. La clara, Podemos charlos mirar en la cara O mirar los colones al cielo y al mar Desde el campanario al mar O mirar los colones al cielo y al mar Desde el campanario al mar Es una fruta madura Es un caminense un ritmo O tal vez un gallito de luna de sol Una camineta de clara Uy, a estas ambas les quiero cantar Me gusta concluir con todo el alma Me gusta concluir con todo el alma Y sentirme con lo que yo cansaqué Y llegarme a la vida y la tomar Antes que la parte se apague Y llegarme a la vida y la tomar Antes que la parte se apague Me gusta lo que yo cansaqué Por las noches cuando la luna andrá En el camino Y pedirle a mi amigo que venga a cantar Una cena a cantar contigo Y pedirle a una cena a cantar contigo Es una fruta madura de un juguín Es un jardín en sanguí O tal vez un rayito de luna de sol Una camineta de clara A tú y a estas ambas te quiero cantar Me gusta concluir con todo el alma ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!